Adrenalina sin límites. Acompáñanos en Solo 4x4 Offroad y conoce las rutas y puntos de encuentro más espectaculares para disfrutar en primera fila las competencias de 4x4 más emocionantes que hayas visto. Fango, velocidad y diversión con los más que saben. Solo 4x4 Offroad. Este 5 de marzo a las 3 de la tarde por ABC5 Puerto Rico. ¡Gracias!